¿Qué es la idea? ¿Qué es la idea? También dejarlo en claro aquí, vive en la Villa Carlos Gardel, allí en el partido de Morón, provincia de Buenos Aires. Tiene ya, a pesar de su corta edad, una vasta experiencia como escritor. Gracias, ahora me siento iluminado. Como escritor, decía, como cineasta. También como conductor de radio, como conductor de televisión. Ha hecho participación como conductor en algunos programas del canal Encuentro. Tiene una personalidad muy particular, muy interesante. Así que los voy a dejar ahora, les voy a presentar a César González Camilo Blasquiquis. Un gusto tenerte. Tapalqué la primera vez, ¿no? Sí, 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 la primera vez. Hola, ¿qué tal? Buen día. Y bueno, ahora la idea es mostrar un cortometraje de los que hice yo. Y después, una vez finalizado eso, contarle un poco mi historia de vida y mi presente, ¿no? Y hablar de todo un poco. Entonces, la dinámica va a ser esta. Vamos a ver un corto dirigido, producido, realizado por él, que es un gran realizador. Después van a poder comprobar ustedes cuáles son sus obras. Vamos a tener una charla ambos aquí. Y luego de la charla, después que ustedes conozcan rasgos de su vida, van a poder preguntar lo que quieran. Bueno, contanos algo de tu vida. Bueno, yo tengo 26 años. Nací en el 89. Como decía acá en la presentación, yo soy de una villa allá de Buenos Aires. Sigo viviendo ahí hasta el día de hoy. Yo me crié toda mi infancia. Mi mamá me tuvo a los 16 años. Siempre fuimos muchos hermanos. Y toda mi infancia fue ahí, en una villa que en ese momento era muy pobre. Mucho más pobre, mucho más pobre de lo que es ahora. Hoy se han hecho muchas cosas y el panorama distinto. Pero mi infancia fue rodeada de pobreza, de mucha pobreza, de hambre. En una casita muy chiquita, de chapa. Y bueno, a los 16 años caí preso. A los 13 me empecé a drogar, empecé a robar. Caí varias veces preso, pero entraba y salía. Hasta que a los 16 años caí por una cosa más grave. Y estuve 5 años preso. Y salí hace ya casi 6 años. Y bueno, un poco resumiendo, esa es mi vida. Como la vida de tantos otros chicos. Sí, totalmente. Totalmente. Yo soy uno más de toda una generación que creció bajo esa desigualdad tremenda. Que hubo en los 90 en este país. Yo nací en el 89. Ese mismo año estaba asumiendo la presidencia Menem. Y todo lo que hizo Menem como presidente fue ayudar a que las cosas estén cada vez peor. Se vendió el país. Creció la pobreza. Había mucha desocupación. Y yo me acuerdo lo que fueron esos años en mi barrio. Los recuerdos que tengo son imágenes muy feas, tristes, de mucha más violencia de la que hay ahora. Mucha más. Y obviamente yo he sido una generación que creció en ese contexto. Muchos de mis amigos murieron. Los mataron. La policía. Y los pocos que quedaron vivos están presos. Los de mi edad. Digamos, no tengo amigos casi vivos. Son muy pocos los que sobrevivieron. Así que sí, obviamente yo soy uno más de miles o millones de pibes que crecieron y siguen creciendo en la pobreza, ¿no? Básicamente. Como decíamos, aquí son historias que se van repitiendo. Son historias que por ahí muchos de los chicos conocen a través de los medios de comunicación. Con algunas miradas seguramente pretenciosas. Depende de quién lo diga y quién lo muestre. Y por supuesto que lo importante y lo que se estarán preguntando los chicos es de alguna manera cómo con este antecedente de vida, cómo con esta condición emergente de un país en crisis, de un país muy desigual, vos lográs de algún modo llegar a lo que yo soy. Eso es lo importante, ¿no? Bueno, sí, bueno, en alguno de los hechos que fui a robar, por ejemplo, en la última vez, cuando caí preso y le hice cinco años, la policía me dio cuatro tiros en las piernas, me rompió la pierna derecha en varias partes. Tengo clavos hasta el día de hoy, tengo otro balazo que me habían dado anteriormente en la panza, otro policía. Digamos, como que yo venía recebado, no tenía ninguna perspectiva de vida. Sabía que me iba a morir y quería como tener ese final de morir así en esa vida. No tenía ninguna voluntad de nada. La vida no valía nada para mí, ni la mía ni la de los demás. Y creo que fue por todo lo que viví de chico. No quiere decir que toda la gente de la villa termine haciendo lo que yo hice. Al contrario, la gran mayoría de la gente que vive en una villa no hace lo que yo hice, a pesar de que pasaron lo mismo que yo pasé. El 99,9% de la gente que vive en una villa sale a trabajar. Yo, si uno va a las 4, 5 de la mañana a las paradas de los colectivos, de trenes o del medio de transporte que fuese cercana a una villa, barrio pobre o barrio popular, como quieran llamarlo, se va a encontrar con que hay mucha gente que ya a las 4, 5 de la mañana se está yendo a trabajar, a trabajar de muchas cosas que no todos haríamos, porque son trabajos que requieren de mucho esfuerzo físico. La mayoría de la gente de mi barrio trabaja en la construcción, de albañiles, obreros en fábricas, limpieza, y no hay muchas opciones más. Son muy pocas. Y bueno, yo tomé el camino de la minoría, digamos, pero porque yo sentía que necesitaba devolver violencia, porque sentía que habían sembrado mucha violencia en mí, y que yo tenía que devolverla, yo sentía que tenía que decirle a la sociedad a través del robo que mi vida fue muy injusta, mi infancia, básicamente, y mi adolescencia. Era lo que yo pensaba, no estoy justificando ni nada, simplemente le cuento lo que yo pensaba en ese momento. Y salía a expresar eso, salía a expresar de que hay todo un sector de la sociedad que existe, pero hacemos como si no existiesen. Y bueno, yo salía con mucho resentimiento, tenía mucho odio, mucho odio adentro mío, mucho dolor también, pero era un dolor muy oscuro, porque yo lo quería callar a ese dolor saliendo a robar, ¿viste? O drogándome. Y bueno, así terminé preso, baleado, con 16 años. ¿Ese igual tan genera eso, no? Sí. Cuando vos te sentís desigual frente al otro, y además el otro tiene una mirada esquiva respecto de estos sectores que vos planteabas. Sí, bueno, yo llegó un momento que me cansé de ser pobre, me cansé de ir a la escuela, porque así y todo, yo terminé la primaria, estando en las condiciones en las que estaba, terminé la primaria, y yo soy el más grande de todos mis hermanos, y no solo yo, sino que además llevaba y traía a mis hermanos todos los santos días, y todos terminaron la primaria. Mi mamá fue siempre casi madre soltera, entonces como que yo me tenía que hacer cargo de mis hermanos en la escuela, y la verdad que lo que yo sentía es que estaba cansado de ser pobre, de ir a la escuela y no tener una zapatilla, de no tener ropa, de no tener para cortarme el pelo. Yo salía mucho a pedir, a cirugiar, me ponían lo que me encontraba en alguna bolsa. Y llegó un momento que me cansé, porque yo prendía la tele y me mostraban todo un mundo que yo no vivía, pero me decían que yo estaba en ese mundo y que el que quería podía, pero yo no podía. Yo era pobre, yo no me podía comprar una zapatilla, porque lo que salía en esas zapatillas eran dos meses de comida. Y me cansé de ver una novela donde las casas son re lindas y las familias son re lindas, y está lleno de electrodomésticos, y las casas están llenas de cosas. Y esa no era mi realidad. Yo veía en la tele eso, y cuando daba vuelta así, veía mi casa, no teníamos nada. Y yo me decía, ¿y cuándo voy a tener algo yo? Porque acá me dicen que el que quiere puede, pero yo no estoy pudiendo. Y entonces con ese resentimiento de decir, ¿por qué tengo que ser pobre? ¿Por qué me obligan a ser pobre? Empecé a robar, y con la plata que yo robaba fue que empecé a poder tener cosas. Es la realidad. Mis primeras zapatillas, mi primera ropa de marca, mi primer corte de pelo en una peluquería, mi primera vez de salir a comer afuera. Todo eso lo hice gracias a la plata al robo, una plata manchada con sangre, una plata que requería de un dolor y de dañar a otra persona. Pero fue así, ¿viste? La tele te exhibe de una forma muy obscena, y hasta casi pornográfica la desigualdad. Porque te plantea un mundo perfecto que no todo el mundo vive. Y como que yo estaba muy ciego en ese sentido, que sé yo, veía a Mirta Lera llena de oro, veía las novelas, que las familias eran todas, ¿viste? Llena de cosas materiales. Y yo decía, ¿yo cuándo voy a tener eso? Y la verdad que trabajando, de albañil o de obrero, que son los laburos que hay para la gente pobre, capaz que a los 40, a los 50 años trabajando, te podés comprar tu primer auto, o te lo comprás y te endeudás por 30 años. Y bueno, todo eso fue que me fue llenando de odio, y terminé haciendo lo que hice. Terminé preso. Por suerte no morí en el camino. Estuve muy cerca. Y creo que cuando caí preso, el hecho de estar tan, tan, tan abajo, tan abajo en mi vida, una vida desastrosa, 16 años, con 5 balazos encima, pesando 40, 45 kilos, de toda la droga que tenía encima, porque yo salía del hospital y me seguía drogando, me drogaba hasta en el hospital mismo, y encima por una causa grave, como que llegó un momento que era tan, tan, tan abajo lo que estaba, que había dos opciones, o me terminaba de caer, o me empezaba a levantar, no había muchas opciones. Era la última oportunidad que tenía, y entonces yo me empecé a preguntar si estaba contento con la vida que tenía, ¿me entendés? Decir, tengo 16 años y ya estoy preso, y sé que voy a estar muchos años, porque yo entré por una causa grave, secuestro de torsivo. Y por suerte era menor, si no lo hubiese hecho muchos más años. Y primero fue eso lo que apareció en mí, como un rechazo al estado de mi vida, al estado de mi cuerpo. Decir, mirá lo que terminé, soy un pibe, tengo 16 años y mi vida está arruinada. Además, esto que vos estás planteando, decir, estoy en un momento de inflexión, digo, casi en una bisagra, o salgo, o mi vida se termina, a los 16 años. Sí, sí. Planteando usted una situación tan límite siendo un pibe, con la edad que tienen muchos de los chicos que están acá. Sí, pero la verdad que con todo lo que yo viví, yo a los 16 ya tenía 50. Y la verdad que yo ya a los 9, 10 años me sentía un hombre. Ya a los 9, 10 años había manejado un arma, conocía todas las drogas, sabía cómo se robaba un auto, sabía cómo se robaba una casa, me cocinaba solo, le cocinaba a mis hermanos, los llevaba, los traía a la escuela, ya a los 9, 10 años. Yo no sé si tuve niñez, ¿me entendés? O si la tuve fue muy corta y tuve que salir a aguantar, a aguantar, bancar a mis hermanos. Y nunca renegué tampoco eso, porque eso me hizo muy fuerte, ya de muy chico, me hizo el cuero muy macizo. Y entonces a los 16 años, si bien estaba en ese punto de inflexión, yo lo tomé con mucha sabiduría y mucha fortaleza. Yo sabía que las dos opciones que tiene la vida del delincuente son el cementerio y la cárcel, no hay otras. Nadie se jubiló sin haber pasado por la cárcel, nadie se jubiló siendo chorro y sin comerse mínimo 30 años preso. Yo sabía que esas opciones son inevitables y la verdad que llegó un momento que dije yo no quiero, yo no quiero porque sabía que es una rueda, cuando caes la primera vez es una rueda, ¿viste? Es muy difícil rescatarse después que salís de la cárcel porque la cárcel, si vos entraste con un 10% de odio, salís con 1000%. Si vos entraste con un 10% de resentimiento, salís con el 1000%. Porque ya desde el primer segundo que pisás un penal, ya entrás en un mundo muy oscuro, lleno de tortura, de hambre, donde te matás con los otros pibes, donde te tenés que estar peleando todo el día, si no te peleás con los pibes, te vienen y te rompen los huesos los guardias, y cuando te peleás con los pibes, te sancionan y te mandan a la celda de castigo, y te quedás aislado 15 días. Entonces toda una vida que yo empecé a decir no quiero, no quiero, no quiero. Primero fue ese deseo, no sabía cómo llevarlo a la práctica, pero empezó como adentro mío eso, decir qué vida de mierda que tuve y que tengo, y quiero, no quiero. Primero fue ese deseo. Y bueno, después cuando yo ya le llevaba más o menos un año, un año y medio estando ahí adentro, conocí a un profesor, empezó un profesor a dar un taller, un taller de magia, nada que ver, pero daba un taller de magia, y a la vez que daba el taller de magia, él nos iba enseñando otras cosas de la historia argentina, y empezó como a decirnos cosas que a mí me empezaron como a hacer un clic, me empezaron a llamar la atención, y bueno, él empezaba, daba su taller de magia, enseñaba truquito de magia, es un mago muy reconocido, que ha ganado torneos internacionales y todo, pero a la vez estudiaba filosofía, y era una persona muy sensible, muy solidaria, y nunca nos hizo sentir como que nosotros éramos malos, como todos nos hacían sentir ahí adentro, no todo lo que es institucional, los guardias, la psicóloga, el trabajador social, los abogados, todos nos hacían sentir que nosotros éramos los malos, los peores seres de la tierra, que merecíamos ser exterminados, y yo me había creído eso, que yo era el malo, el monstruo, el que merecía sufrir, que merecía ser castigado, yo no creía eso, creía que yo tenía la culpa de todo lo que me había pasado, ¿no? Y, por un lado, sí, pero hay otra parte que yo nunca había pensado, y que es lo que me trajo este mago, este profesor, de entender que hay una sociedad, y cómo funciona esa sociedad, que hay un sistema, que hay una economía, que hay política, que hay políticos, que las decisiones de esos políticos influyen en la vida de la gente, me empecé a preguntar cosas, me las hizo empezar a preguntar él, por ejemplo, ¿no? Estábamos, no sé, los 20 pibas dentro del pabellón mientras él daba el curso, y me acuerdo una vez que él dijo, ¿de dónde son ustedes, ¿no? Y de los 20 que estábamos ahí, los 20 éramos de alguna villa, aquel era de Villa Fulana, aquel de Villa Mengana, aquel de Villa X, aquel de la Villa H, y él nos empezaba a decir si eso era casualidad, o si eso era por algo que el sistema quiere que sea así, ¿era casualidad que el 100% de la gente que está presa venga de la pobreza, o hay una explicación? Y ahí empecé como a comprender gracias a este profesor muchas cosas, ¿no? Que hay un sistema que es violento en todo sentido, violento hacia las mujeres, digamos, violento en su desigualdad, en que no todos van a poder tener lo mismo, violento en que te enseñan que vos si no tenés cosas no sos nada, que hay que ser siempre el mejor, de que hay que competir, ¿no? Todo un sistema que ya es violento de por sí, que es violento saliendo de acá a la esquina, y que nosotros los pibes no hacíamos más que expresar otra forma de violencia que ese sistema tiene metido ya en su ADN. Y me empecé a entender que no era casualidad que yo había nacido en una villa, había una explicación, porque mi villa se fundó por ejemplo cuando comenzaba la dictadura militar y se fundó porque era toda la gente de la calle que sacaban de la ciudad de Buenos Aires para que los turistas no vean cuando fue el mundial, para que no vean que haya pobres, entonces los sacaban afuera de capitán al conurbano y así se fundaban las villas para esconder a la gente pobre. Mi abuela es una de las fundadoras de la villa, por ejemplo, y ella me contó, la subieron a un camión y la bajaron y dice que cuando las bajaban del camión los rociaban con agua porque claro, son unos negros de mierda, sucios y los bañaban con una manguera de bomberos simplemente para humillarlos y fíjate que ya esa fue la fundación del barrio, ya esa humillación está ahí en el nacimiento. Pero bueno, todas estas preguntas que me empecé o a introducir este profesor empezaron como, viste, a despertar cosas nuevas en mí y paralelamente empecé a leer, empecé a leer y empecé a estudiar, terminé la secundaria y adentro y empecé a leer de una forma voraz, pero me comía los libros, aparte al estar preso uno tiene mucho tiempo, tiene tiempo de sobra y el tiempo pasa muy lento, entonces bueno, le empecé a pedir libros a este profesor, me empezó a traer muchos libros en un comienzo de historia, de historia argentina, latinoamericana, mundial, para comprender que todo lo que vivimos hoy tiene razón en el pasado, que no es todo porque sí y bueno, empecé a entender mucho más y empecé a darme cuenta que existió un sistema que necesita de los pobres, que necesita de los pibes chorros, los medios de comunicación necesitan de los pibes chorros, las compañías de segura necesitan de los pibes chorros y no para qué vas a asegurar un auto si nadie te lo va a robar, entonces se necesita que alguien los robe y un montón de áreas de un sistema que necesita de los pibes porque yo qué sé, a mí me llegó más fácil un arma que un libro en mi adolescencia y las armas no las inventaron los pibes chorros, las armas las inventó alguien y nosotros los pibes no las metemos en los barrios, las mete alguien y en todos los barrios es igual, entonces ahí empecé a entender que hay un sistema muy oscuro que nadie cuenta que necesita que eso exista y entonces yo me empecé a como a proponer no darle con el gusto a ese sistema si ese sistema quiere que yo salga a robar para terminar muerto preso y alimentar una estadística no lo voy a hacer si el sistema quiere que yo esté preso y me mate con los otros pibes que son del mismo lugar donde nací yo no lo voy a hacer si el sistema quiere que yo salga de acá y siga robando no lo voy a hacer no le voy a dar con el gusto eso me trajeron los libros a mí entender que hay un sistema mundial de opresión muy lleno de maldad y empezar me cuenta que no no le voy a dar con el gusto y no fue fácil no fue fácil porque cuando yo estaba preso y empecé a leer y a estudiar eso me empezó a a hacer empezar a formar mi propio pensamiento mi propio discurso entonces yo iba al psicólogo y no le decía lo que quería escuchar sino que iba y me le plantaba igual fui un boludo bárbaro no lo tendría que haber hecho porque eso me trajo muchos problemas empecé a tener muchos problemas con ellos porque no le gustaba que de golpe un preso hable de Marx de Foucault de Gilles Deleuze de no sé de Spinoza de Rousseau que era todo lo que yo venía leyendo de Rodolfo Walsh iba con con argumentos y le decía a usted porque yo iba y le decía al psicólogo porque usted nunca me preguntó por mi infancia cuando Freud el inventor del psicoanálisis posteriormente derivó la psicología decía que había que ir a la infancia para entender lo que uno lo que uno vivió lo que uno hace de adulto no la conducta que uno tiene de adulto porque si uno iba a mi infancia una infancia de pobreza de abandono de soledad de hambre y algo tuvo que ver pienso yo en lo que hice después no digo que me determinó no estoy justificando pero viste y nunca me preguntaron era siempre todo culpa de mi mamá viste el complejo de dipo y tu mamá y tu mamá y tu mamá y la verdad que mi mamá era pobre también que se yo viste hay siempre como una tendencia de digamos siempre ir más allá de los pensamientos duele duele y cuesta entonces es más fácil echarle la culpa a alguien que decir bueno yo tengo algo que ver y todos como ciudadanos tenemos algo que ver no voy a borro hazte culpa de tus padres que no te dieron bola y listo punto y a otra cosa ya está listo lo resolví así no es mucho más complejo porque mi mamá era pobre y mi abuela era pobre y toda mi generación y mi árbol genealógico viene de pueblos originarios y villa no hay mucho para buscar no hay cosas en mi vida en mi caso es así y nunca fueron ahí nunca tuvo que ver el contexto y la verdad que hoy en día lo que ha llegado a la humanidad para mi el contexto determina determina la vida de una persona ya no la condiciona la determina cada vez vivimos una sociedad más racista más racista y cuando uno es racista está comprando la violencia del futuro porque uno no se da cuenta pero somos una masa energética y cuando uno está diciendo estos negros de mierda estos bolivianos de mierda estos paraguayos de mierda eso es violencia también es igual de violento que un pibe que va y roba entonces si uno quiere que se termine la violencia tiene que empezar por uno dejando de ser violento digamos si no somos unos hipócritas unos farsantes porque yo si como yo quiero que se termine la violencia con violencia eso no funcionó nunca digamos hay una frase de Gandhi el chabón que independizó la India que era un país colonialista bajo el yugo de Inglaterra y lo liberó sin tirar un tiro sin lastimar a nadie y él decía no ojo por ojo y todo el mundo quedará ciego porque así piensa la gente viste desde chiquito como viste salió Miguel a mí a mí mi papá me pegaba y no campeón la violencia engendra violencia vos tirás la semilla de violencia y te va a salir una planta de violencia es así así pienso yo así pienso yo entonces yo veo que muchos ciudadanos con todo derecho obviamente que es un bajón que te roben es un momento horrible horrible pero siempre la única propuesta de soluciones es matenlos a todos ¿me entendés? hay que matarlos a todos hay que tirar una bomba en la villa y se terminaron los problemas y bueno cuando el ciudadano dice eso está con un es como que está con un fierro en la mano yendo a robar está pensando que cierta gente merece ser eliminada eso está pidiendo muerte y eso es igual de violento ni menos ni más igual para mí de violento que el pibe que asalta pero nadie lo juzga a esos ciudadanos a los únicos que se los juzgan son a los pibes de la villa que cometen un delito son supuestamente lo único que está mal en la sociedad y yo me di cuenta que no que hay muchas cosas que están mal en la sociedad pero muchísimas y que los pibes que roban son una consecuencia de cosas que se vienen haciendo mal desde hace décadas y desde hace siglos y todo eso lo empecé a comprender también principalmente algo que me ayudó mucho es darme cuenta que cuando uno está preso se mata con el otro nos matamos con los pibes yo tuve muchas peleas ¿me entendés? primero a piñas después a palos a puñaladas y y llegaba un momento que yo decía ¿por qué? ¿viste? ¿por qué? si vivimos lo mismo en vez de estar hablando de cómo salimos de esto nos estamos todo el día verdullando entre nosotros descansando entre nosotros volaseando entre nosotros y eso también ¿viste? me hizo como un clic decir no no, no alguien quiere que sea así alguien necesita que sea así que nos matemos entre nosotros entonces yo voy a hacer todo lo contrario y yo empezaba como bueno ¿viste? empezaban a entrar los pibes a mi celda y ya veían no sé ¿viste? 30 libros acumulados y y empezaba a ser un poco como el el nerd del pabellón ¿viste? entonces venían los pibes y me empezaban a pedir no sé che ¿no me ayudás a hacer una carta a mi guacha? me decían ¿viste? no sé qué escribir vos que vos que lees vos que escribí entonces yo un poco empecé a hacer un empecé a lucrar con eso ¿viste? porque sí dale te ayudo a hacer una carta te cobro un paquete de cigarros ¿me entendés? y entonces tenía laburo porque como yo tenía ¿viste? empecé a escribir y escribía bien digamos venían todos un día era una carta a la novia otro día era un escrito en el juzgado otro día venían y me pedían un avias corpus y viste yo juntaba pucho tarjeta de teléfono y bueno entonces empezó a ver como otra relación con los pibes y ellos me cuidaban ¿viste? me cuidaban mucho de que viste no vos no te sumás a ningún quilombo ¿viste? porque había que cuidar como al cerebrito digamos y y bueno eso fue todo todo ahí adentro yo le estoy muy agradecido a este profesor la verdad que también hay que saber que uno solo no puede eso es imposible eso es imposible yo solo no hubiese podido levantarme un día en la celda no es que me iba a levantar de la en la celda un día diciendo bueno ahora voy a cambiar y listo no, no siempre hay alguien que te ayuda a cambiar la vida obvio obvio solo no existe no es en el momento justo no existe no sé si en un momento justo la verdad que vos probablemente lo hayas sido si yo yo en eso tengo una forma de pensar porque mucha gente me ha dicho bueno a vos la cárcel te sirvió entonces la cárcel sirve y la verdad que no no si fuera por la cárcel yo el mismo día que salía de estar preso tendría que haber salido a robar porque la cárcel lo único que que hizo es llenarme de odio y y y sufrí muchas torturas muchas palizas del servicio penitenciario por orden de los psicólogos como cálmelo a este negrito que se hace el escritor y y me traban a la celda me rompían los libros me rompían los huesos y me decían vos de que te la creas vos sos chorro vos sos un negro de mierda que te querés hacer el escritor que te querés hacer el que lees vos vas a morir chorro vas a morir siendo un negro de mierda no les diste el gusto no pero fue un momento bueno qué sé yo muchas veces me amenazaban te vamos a ahorcar vas a aparecer ahorcado a la madrugada en tu cel y vamos a decir que te suicidaste entonces viste yo ahí me di cuenta que era que era así que entonces el sistema está hecho para que uno no cambie porque yo había decidido cambiar y el sistema no me apoyó al contrario aumentó la represión aumentó digamos me pegaron más y me verduguiaron más cuando decidí cambiar y empezar a estudiar leer y escribir que cuando era un preso común cuando era un preso común me pegaban igual que a todos cambio cuando yo tuve este cambio me sacaban de traslado me sacaban sin mis cosas he perdido un montón de escritos y ahí dije ¿cómo? ¿no era que uno estaba acá para cambiar? pero claro yo estaba cambiando a través del arte algo que no había existido nunca en la historia directamente hasta un momento que yo estuve ahí o si existió no tuvo repercusión y claro cambiás pero con la receta que te que te dan ellos vos tenés que agachar la cabeza y decir que sos el el peor de los seres como en un confesionario de una iglesia católica ir a confesarte y a la noche decir 40 ave maría 52.347 padre nuestro y listo te ganaste el cielo como que tenés que ser viste agachar la cabeza y no y yo reconocía lo que hice el daño que había cometido lo reconocía pero quería que también me reconozcan todo el daño que había hecho la sociedad en mí ¿me entendés? digamos condenándome a la pobreza y a esa infancia ¿me entendés? y nadie admitía eso ¿me entendés? ningún psicólogo ni el juzgado entonces bueno eso me trajo muchos problemas muchos problemas y así me rompieron los huesos y pero bueno obviamente que también cuando me decían vos sos un negro de mierda que no vas a ser nunca escritor eso a mí me daba mucha motivación porque yo decía ah vos decís que no voy a ser escritor listo vas a ver vas a ver que vas a llevar una sorpresita en el futuro y acá estamos mirá tres libros llevo publicados está muy bien tres libros publicados cortos felicidades bueno a propósito hasta aquí una historia que realmente valía la pena escuchar lo que queremos ahora es escucharlos a ellos ¿no? escucharlos a ustedes nos avisaron que ya podemos ver Truco en la condición que nosotros hubiéramos querido pero no lo vamos a hacer ahora porque va a ser bastante complicado lo que haremos es escucharlos a ustedes las preguntas que ustedes tengan nos gustaría que participen que que levanten la mano ¿eh? las chicas van a estar con los micrófonos inalámbricos y y por supuesto una vez que terminemos de conversar ahí sí nos ordenaremos en el escenario y miraremos el corto miraremos Truco ¿sí? a ver ¿quién pregunta? ¿quién comienza? anímense alguien deberá romper el el fuego ahí está por favor gracias a ver hola ¿qué tal? ¿cuántos hermanos tenés y qué hacen ellos ahora? somos ocho hermanos y yo soy el más grande y no entiendo al que va la pregunta igual ¿tú cambio lograste ayudar a tu familia o tus hermanos siguen con su vida como antes? porque seguramente te seguían a vos sí, sí no la verdad que sí todos ellos de alguna manera u otra participan más que nada en el cine actuando en algunos casos como dos de mis hermanas y uno de mis hermanos que tiene 15 años está aprendiendo fotografía conmigo está estudiando y él me acompaña mucho en cada rodaje algunas veces los traigo a presentaciones y y no viste obviamente que me pone muy orgulloso porque claro viste mis hermanos por ejemplo digamos somos todos hermanos de la misma mamá ¿no? que mi vieja somos ocho viste es más fértil que la pampa húmeda más o menos la miran y queda embarazada casi casi pero entonces somos muchos y y como soy el más grande obviamente naturalmente ellos seguramente proyectarán conmigo porque bueno el padre de cuatro de mis hermanos lo mataron también tuvo preso y lo mataron y y claro hoy tienen otro tienen un ejemplo sí obviamente yo trato de sumarlos y la verdad que me reacompañan ellos viste son muy muy compañeros míos muy muy digamos más que nada los adolescentes con los más grandes ellos ya trabajan están medio en otra pero el de quince la de trece para que son tantos es el de el de diez esos tres me recontra acompañan me recontra acompañan viste y hasta se enojan si no los llevo alguna movida viste venden la revista que yo hago me ayudan a vender los libros y bueno en por ejemplo en truco la chica que se pelea una es mi mamá la señora esa y la que se pelea es mi hermana así que imaginate como participan en mis proyectos que están en todas mi mamá la que abre la puerta claro sí 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 a mi mamá le doy siempre esos le doy papeles de mala en mis dos películas de mala los largometraje está muy bien alguien más los chicos que ya son grandes sería interesante que vayan preguntando a ver ahí estamos no hay problema caro entiende poco el micrófono me parece preguntá viva vos dale ¿cuáles son los títulos de los libros? bueno mirá acá hay dos el primer llama la venganza el cordero atado es mi primer libro es con el con el libro que yo me empecé a hacer conocido en los medios de comunicación porque es un libro que escribí estando preso no es que lo escribí estando preso son todos los poemas que escribí que sobrevivieron que pude juntar son alrededor de 90 poesías y bueno son todos los que el primer libro digamos como el más tumbero porque son todos escritos que hablan de la cárcel del deseo de libertad y creo que es lo mejor que hice que es algo que nunca voy a poder superar porque tiene una esencia de hecho en un lugar de hecho en el infierno ¿viste? es una obra que yo mismo digo wow escribí ahí adentro y bueno La venganza del Corredor Atano es el primero después una vez que ya estaba afuera publiqué dos libros el primero se llama Crónica una libertad el segundo se llama Crónica una libertad condicional porque yo salí con libertad condicional libertad condicional es cuando no sé a mí me dieron siete años ¿no? pero si vos haces muy buena conducta y yo terminé el secundario y todo eso te podés ir a las tres cuartas partes de la condena y en todo lo que te falta tenés que ir una vez por me a firmar al patrón a tener liberado te hacen un seguimiento entonces yo me fui así con libertad condicional entonces yo le pongo Crónica una libertad condicional porque empiezo a contar ya mi vida afuera ¿me entendés? ya no hablo más tanto de la cárcel y empiezo a hablar de la ciudad las chicas y todas todas cosas que no están en el primer libro ¿no? y y el tercero se llama Retórica al suspiro de queja porque habla mucho de que estoy cansado de la gente que se queja retórica al suspiro de queja el suspiro que deja esta cosa me duele conozco mucha gente que está todo el día así y y digo basta hay que vivir loco vivan vivan y entonces como que son poemas que hablan mucho de esto ¿viste? de la vida yo tengo a alguien a quien se lo vamos a regalar en un ratito perfecto bueno espero que lo leen y yo conozco y la mayoría de esa gente que está todo el día quejándose no es justamente no digo la totalidad no generalizo ¿no? pero es gente que quizá se queja además ¿viste? que no no la está pasando tan mal y que gente que la está pasando muy mal no tiene derecho a quejarse no puede hacer ¿me entendés? porque tiene que ir a trabajar igual tiene que ir a levantar bolsa de cemento ¿me entendés? tiene que ir a hacer un edificio entonces un poco habla de eso de que somos los seres humanos muy muy inconformes muy quejosos vemos siempre lo negativo todo está mal todo es culpa de alguien no hay futuro la juventud está perdida entonces bueno ¿viste? también con eso ¿viste? aquí podría escuchar la juventud está perdida entonces yo empiezo no sé si a decir para mí lo que están perdidos son los grandes ellos están perdidos nosotros los jóvenes no ¿me entendés? porque a mí me duele cuando le echan tanto la culpa a los pibes de todos los problemas ¿viste? porque pará nosotros no salimos de un repollo ni de un huevo ¿me entendés? vinimos por no sé si por decisión siempre pero pará con que la culpa de todos de los pibes y lo encuentro mucho en los ámbitos de escuelas ¿me entendés? por eso he dejado de ir a dar charlas en las escuelas porque me invitan mucho en un momento lo hacía pero lo dejé de ir porque encontraba siempre lo mismo no ¿y qué le podés decir a los pibes que no quieren? no prefiero ¿cómo que los pibes no quieren? ¿me entendés? y vos como maestro no tenés nada que ver no, yo hago todo yo hago todo entonces cuando yo veo que no hay autocrítica o yo soy autocrítico conmigo mismo con la vida que tuve con lo que salí a hacer y con hasta el día de hoy y un poco el libro habla mucho de eso ¿viste? habla mucho de la juventud el tercer libro entonces bueno esos tres libros yo siento que hablan de cosas distintas a través de poesía ¿no? poesías cortas mira te voy a leer una vamos a leer una al azar del último mira mira que es justo elegí bien dice así mira llega el amanecer y en vez de agradecer al sol su visita volvemos a la queja es la desesperación de las almas por hallar una verdad no habrá milagro mientras no besemos la tierra y adoremos su humedad metafísica aún podemos despertar de esta pesadilla alambrada donde nuestras manos parecen púas y mejoran las rutas y las viviendas pero no al ser aún podemos entender que la felicidad no es un objetivo sino un invento no creado aún podemos retroceder la vida sin un juez a quien llorarle la culpa bueno un poco dice así gracias ¿alguien más tiene para preguntar? allá ¿y si seguís contando con un compañero que estuviste preso? sí sí con algunos amigos que están presos son pocos amigos amigos digamos que son amigos en serio y sí la verdad que yo yo sigo viviendo en el barrio yo la verdad que tengo mucho apoyo de los pibes y tengo como menos apoyo en la gente más grande porque no le gusta que hable de esto porque viste es más fácil decir no yo lo que hice estuve mal perdónenme y listo entonces yo digo eso pero a la vez cuento ¿no? todo 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 hago un un repaso y la gente viste de la villa tiene una mentalidad muy de de no animarse a hablar viste de agachar la cabeza una cosa de sumisión que ya quedó como naturalizada pero en cambio los pibes me reapoyan y yo sí y yo no no juzgo ¿cómo yo voy? ¿a quién puedo juzgar yo? con todas las cagadas que me mandé ¿entendés? a nadie y y si yo sé que un pibe anda robando y todo no le niego ni el saludo lo saludo si me tengo que poner a hablar hablo si tengo que tomar una birra con el loco me la tomo no le pregunto nada de él y tengo muchos pibes en mis películas que a pesar que hacen eso me han dicho yo quiero actuar ¿me entendés? y yo les he dicho que sí ¿cómo? que no venía a actuar y han actuado y en Truco por ejemplo hay un pibe que actúa y ahora está preso ¿me entendés? y la verdad que yo siento mucha mucha necesidad de ayudar a esos pibes porque son a los que nadie quiere ayudar son los que nadie quiere acercarse son los que ni la propia gente de los barrios quiere acercarse ya la misma gente en los barrios ojalá que los maten ¿me entendés? y yo yo soy ese ¿me entendés? mi vida fue como la de ese pibe entonces siendo como nada ¿viste? una re necesidad de no tengo mucho para ofrecer ¿viste? tampoco porque no tengo plata no tengo recursos y agata que llevo a fin de mes pero sí lo sigo viendo y la verdad que ¿viste? yo que sé por ejemplo este año en mi barrio mataron como a cuatro pibes solo en este año ninguno pasó a los 18 años y los conocía a los cuatro con los cuatro hablaba los cuatro habían visto mis películas y viste a un pibito por ejemplo de 15 años un policía lo hizo arrodillar le metió dos tiros en la cabeza y me contaron que los vecinos de esa cuadra está bien el pibe fue a robar ¿no? sí, obvio fue a hacer algo malo pero viste terminar así a los 15 años que yo podía haber terminado así y me contaron que los vecinos aplaudían los vecinos de esa cuadra de que hayan matado a un pibito ¿viste? y yo digo wow qué sociedad en la que vivimos ¿no? que aplaudan que muere un pibito de 15 años en vez de decir qué hicimos como sociedad para que este pibio haga esto y así tengo un montón de pibes que murieron un montón que conozco solo en mi barrio solo en mi barrio decenas cientos te diría y después conozco muchos pibes que estuvieron presos conmigo y que después afuera me fui enterando que fueron muriendo también porque no hay mucha salida en esa vida como decía hay dos cárcel o cementerio y bueno yo podía haber terminado así entonces nunca van a encontrar a mí una palabra de juzgar a esos pibes antes de juzgar yo a esos pibes tengo que juzgar a los empresarios a los periodistas que le meten odio a la gente antes de que juzgar a un pibe que hizo lo que hice yo juzgo a los políticos tengo un montón de cosas para juzgar y después lo juzgo a los pibes también pero en el último lugar así lo siento yo porque yo sé que que para cambiar esa realidad es mucho más fácil de lo que uno cree es una boludezca cambiar eso digamos vos vas a mi barrio y no serán ni 20 los pibes que andan robando y como no vamos a poder ayudar a 20 pibes pero nadie los quiere ayudar no estamos hablando de 2 millones ¿entendés? 20 y si no podemos ayudar a 20 y bueno las cosas van a estar cada vez peor porque la gente no sabe pedir otra cosa que muerte que muerte y bueno lo mismo como el ejemplo ya que estamos en el campo vamos con los ejemplos de agricultura si tenés una semilla de odio vas a cosechar odio y eso es lo que veo yo que estamos haciendo como sociedad y mucho tienen que ver los periodistas mucho tienen que ver los medios de comunicación yo creo que la gente no es así ¿me entendés? pero es tanta la manipulación es tanto el odio que te emiten las 24 a las 7 y a por semana y nosotros como los padres repiten eso y nosotros los hijos naturalmente tendemos a repetir y a copiar a nuestros papás y volvemos con esos discursos de odio matennos a todos y bueno las cosas van a estar cada vez peor pero los medios tienen mucho que ver yo creo que Argentina es un país con muy buena gente y con gente muy solidaria por algo estoy yo acá por algo se fijan en un pibe que hizo todo lo que hizo y sin embargo me escuchan me dan lugar mis libros se venden mis películas las vieron miles y miles de personas digamos si fuera como dicen los medios yo no tendría ni que existir pero yo creo que la gente solidaria y quiere sabe en el fondo que la solución no es más policía más violencia más control pero a la vez como que todos dicen eso entonces la gente dice no entonces si yo digo algo distinto van a creer que yo soy el boludo entonces bueno digo lo mismo que todo pero en el fondo acá en Argentina hay mucha solidaridad hay mucha sensibilidad no sé por ejemplo cuando hay una hay una catástrofe inundaciones y eso sale toda la gente a ayudar el rico el pobre el clase media eso quiere decir que no es que somos unos monstruos insensibles pero después eso no lo podemos mantener dejarlo constante aprendemos de TN y odio muerte es toda una mierda ahí sí te terminás enfermando viste vamos a ir a una última pregunta si les parece porque si podemos ver truco y si nos va a ser tarde quiero que podamos verla finalmente pensaba cuando recién vos decías lo de los medios de comunicación mientras tanto vayamos a a quien vaya a hacer la última pregunta si nos ubican allá la señorita esperá que te arriman el micrófono mientras tanto hacíamos este comentario digo yo me acordaba de una serie de televisión que se llamó El Puntero ¿no? El Puntero seguramente ustedes recordarán con Julio Chávez con Rodrigo de la Serna haciendo un papel muy particular de Villero y en donde también de alguna manera el medio de comunicación te dibujaba la villa de una forma determinada y le quería contar a la sociedad que era todo lo que pasaba ahí nada bueno por cierto nadie laburaba ¿eh? y mirá la verdad que con ese ejemplo estuviste más que bien porque encima esa serie ganó el Martín Fierro de Oro como la mejor serie de ese año y y el personaje de Lombardo que lo digo siempre yo que hablaba yi 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 el que habla así en la villa mínimo se come cinco bifes en la nuca hable debe haber debe haber debe haber yo no conozco debe haber alguno que habla así porque ese ya era era bizarro era bizarro y si hay alguno que habla así mínimo le dan tanto bifes en la nuca hasta que hablo bien pero lo terrible eso es violencia también nadie dice que eso es violencia por eso puse el ejemplo porque me pareció violenta porque es verdad yo la vi un par de veces a la serie porque estaba filmada en una villa real y había mucha gente en la villa real pero todo era transa digamos que son cosas que suceden yo la muestro en mi cine pero no es el 100% yo muestro yo muestro las dos caras las dos caras porque no tampoco se trata de negar que hay violencia que hay tranzas y que hay un montón de movida extraña no se trata de negar pero la realidad suprema es que a las 4 o 5 de la mañana la gente se está yendo a trabajar ¿me entendés? y yo lo intenté hacer en mis dos películas mi primer película comienza con un vendedor ambulante y la segunda película comienza con un cartonero ¿me entendés? y después pasa la violencia pero comienza con la otra mirada ya claro última pregunta por favor bueno son dos una de ellas y una mía la mía es ¿dónde se consigue el libro? acá acá tenemos alguna ¿no? ¿dónde lo podemos comprar? mirá yo traje algunos para vender yo traje algunos y y después supongo que era de una librería ¿no? acá en el pueblo ¿hay? ¿o no hay? bueno algunos pueblos no hay qué sé yo si hay una librería ¿hay o no hay? bueno entonces píanselo al pero hay bibliotecas capaz que lo nieguen claro bueno en la biblioteca van a quedar algunos igual sería interesante que también el que pueda comprarlo lo haga y tenga la posibilidad de hoy también si se quiere pero si no después yo tengo un blog en internet fabuloso que es camiloblajaquis punto blogspot punto com o mi facebook que es César González y yo ahí siempre subo las cosas que escribo más en mi blog pero a mi facebook también subo las cosas que escribo así que si quieren leerme lo pueden hacer a través de internet he subido mi primer libro a internet también para que lo lea cualquiera la venganza del cordero atado está muy bien lo que decías era tu mejor obra seguramente yo la considero no sé si la mejor pero que tiene algo insuperable porque viste ya fuera mucho más fácil escribir ya fuera es mucho más fácil estás afuera en la cárcel yo tenía que escribir ahí hacinado no había posibilidad de no sé acá si yo estoy afuera y me siento medio mal medio triste me voy a una plaza y listo ahí adentro no había un lugar para irse viste seguro el próximo objetivo pero una librería eso es lo que vamos a hacer si hagan una marcha viendo una librería tal cual el aplauso para César González también muchas gracias vamos a pedir a Raúl Raúl te hago una pregunta como quiera yo pienso que ya la palabra tiene una trampa porque reinsertación ¿no? reinserción es como volverte a insertar quiere decir ¿no? volverte a meter en algún lado pero para volverte a meter en ese lado vos tuviste que haber estado en ese lado entonces yo digo ¿cómo te vas a reinsertar donde nunca estuviste? digamos ¿cómo te vas a reinsertar en la sociedad si vos nunca fuiste parte de la sociedad? si a vos te excluyeron de la sociedad ¿me entendés? ya la palabra es una mentira y la verdad que lo otro que es muy importante saber es que nadie le da trabajo a alguien que sale de estar preso nadie o muy 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 poca gente muy poca gente mirá ya si sos de una villa te cuesta porque cuando vas a buscar un laburo y vos decís que sos de una villa es muy raro que te llamen entonces el que de la villa va a pedir laburo siempre miente siempre da una dirección mentirosa ¿me entendés? entonces si ya es difícil desde ahí imaginate si sos de una villa y encima salí a estar preso ¿me entendés? nadie te digo ni para refregar piso y yo conozco mucha gente que ha salido y le recuesta le recuesta a mí me ha costado mucho yo tuve la suerte tuve mucha suerte de que el hecho de haber escrito eso le llamó la atención al periodismo como el caso ¿me entendés? entonces ya de un principio me pusieron de pibe chorro a poeta y eso se vendió como ¿viste? como pan caliente y esa posibilidad de salir en los medios y contar toda mi problemática me hizo que bueno pueda conseguir un trabajo y y si no tenía si no era muy difícil iba a pasar por lo mismo que pasan todas las personas que están presas yo te aseguro no te digo todos pero la mayoría de los pibes que salen de Tancana no quieren volver y quieren tener una vida ¿me entendés? pero es una sociedad que no da oportunidades no da oportunidades menos va a dar segundas oportunidades ¿me entendés? porque cuando vos salís es una segunda oportunidad si ya no te dan la primera o cuesta mucho les cuesta a todos ¿eh? no solo a la gente de la villa a todos todo el que habita en la sociedad cuesta que cuesta armarse una vida pero imaginémonos pongámonos en el lugar del que nace en una villa imaginémonos dos segundos cada uno naciendo ahí ¿me entendés? si uno hace ese ejercicio las cosas serían de otra manera pero nadie quiere imaginarse que hubiese hecho él mismo en ese lugar ¿me entendés? es más fácil hablar desde afuera y decir son esto los negros son esto los negros son lo otro no se dejan ayudar se embarazan para cobrar un plan y todas cosas que se dicen sobre nosotros de gente que capaz la única vez que pisó una villa fue que pasó con el colectivo y miró desde la ventanilla y eso ya le da el derecho a decir sobre nuestra vida ¿viste? yo escucho mucho en la tele todo el tiempo hablando de los pobres no pero se compran un LSD ¿me entendés? no están con los guachos con los hijos como que nosotros somos ¿viste? monstruos salvajes indios nos dicen como si fuera una mala palabra ¿viste? y eso bueno lo vuelvo así eso es violencia eso le compra le asegura al futuro mucha violencia ¿y cómo hacer ante este sistema tan oscuro y siendo nosotros tan chiquitos para luchar día a día contra eso? somos tan pocos porque me considero pensante igual que vos ¿qué herramientas ante este sistema tan corrupto tan cerrado y con este nivel de pensamiento tan dominante? y bueno yo creo que uno no hay que esperar yo no espero un gran cambio ¿me entendés? yo no espero que las cosas cambien en su totalidad que haya un de un día para el otro las cosas cambien eso no va a pasar entonces hay que empezar a construir los pequeños cambios ¿me entendés? las pequeñas victorias a ese sistema esa para mí la alternativa no esperar porque si no te vas a te va a agarrar un estrés terrible si esperás que las cosas cambien todas las cosas eso no va a pasar entonces bueno decir bueno en mi casa con mi gente empiezo yo mismo involucrándome pensando ya pensarlo ya pensar lo que vos decís de pensarlo de ser consciente ya es algo ya es algo muy valioso saber tener ganas de comprender cómo es este mundo y no negarlo porque hay mucha gente que lo niega que lo sabe pero no lo quiere saber ¿me entendés? y yo creo que admitirlo lo que vos dijiste me encantó que vos empieces con este sistema tan tan así ya saber que es así es un gran primer paso eso no quiere decir que uno lo que te digo ay no yo quiero que todo cambie si no cambia todo es toda una mierda no no yo no espero eso mirá qué sé yo yo veo no sé un pibe que actúa en mi película que es de la villa y todo y actúa ya para mí es como que cambia el mundo ¿entendés? ya uno dos ya es un montón es un montón ¿viste? entonces yo creo que hay que saber ver las pequeñas victorias y dejar de esperar una gran victoria la última bueno a ver prometo ser breve hola Camilo yo soy Mali soy educadora acá cumple una función pero profundamente soy educadora he trabajado en penales y trabajo con jóvenes no te quiero preguntar nada quiero decirte simplemente que creo profundamente en los jóvenes creo que realmente no son el futuro son el presente y que todo lo que has dicho la verdad es que me impacta emocionalmente un montón sobre todas las cosas porque lo que vos venís a plantear justamente es el visibilizar la transformación y casualmente hablas de la transformación a partir del arte lo cual no es un detalle menor en función de lo que decías recién lo que quiero decirte y ampliando un poco también lo que decía Nati es que yo creo que todos nosotros somos ese sistema el sistema no es algo que está por fuera de nosotros de modo tal que creo en ese cambio creo en tu cambio y creo en el cambio de todos los que estamos porque todos tenemos que hacer algo para que esto funcione con una humanidad distinta y vos lo escribís hay un lugar que hace muy poquito estuviste escribiendo que tiene que ver con Aidan en el cual vos ponés en ese artículo dejemos de pensar en el otro porque nosotros tenemos que pensar mucho de nosotros desde nuestro interior para que esa transformación se dé y la verdad que creo mucho en esto que vos transmitís de invitarnos a pensar la vida de un modo distinto que se puede y que es un mensaje realmente sumamente esperanzador no te quería preguntar nada te quería agradecer no, gracias muchas gracias muy bien recogamos el aplauso gracias 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 Gracias.